Tomo el mando y solo estoy empezando Cambio y fuera, piensa que es lo que te altera Busca otra canción, que aquí obturde es una imitación Que en verdad me aburre Hay quien busca demasiado, hay quien habla recostado Chao, adiós, chisna cara que es mejor Hay quien baja la mirada, hay quien mide las palabras Chao, adiós, chisna cara que es mejor En tu cara río, en tu cara río Mírame, voy a explicarte lo que eres En tu cara veo, que en tu cara hay miedo Mírame, vas a encontrar lo que tú quieres Cambio algo y ya lo estás imitando Siento y veo que nada de ti espero Busca otra canción, que no haces falta Ponte en acción, que con una danza Hay quien busca demasiado, hay quien habla recostado Chao, adiós, chisna cara que es mejor Hay quien baja la mirada, hay quien baja la mirada Hay quien mira las palabras Chao, adiós, chisna cara que es mejor En tu cara río, en tu cara río Mírame, voy a explicarte lo que eres En tu cara río, en tu cara río Mírame, vas a encontrar lo que tú quieres Si lo que tú quieras, te hace feliz Falsas ilusiones, si no, no sea así Ya no podrás hablar sin antes Recortar mi cara, y no es por mala Pero en tu cara me reí hoy En tu cara río, en tu cara río Mírame, voy a explicarte lo que eres En tu cara río, en tu cara río Mírame, voy a explicarte lo que eres En tu cara río, en tu cara río Si lo que tú quieras, te hace feliz Mírame, vas a encontrar lo que tú quieres